Vamos a ir en 10 segundos, me preparo, me preparo, voy en 3, 2, 1, vamos arriba, eso es, y todo, bien, que me hizo, ahorita, cuido la postura, lo hago bien en técnico, eso es, y todo, claro, que tiene un salido, atrás, vamos, 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 siempre firme, me mantengo firme, eso es, va de nuevo, siempre la gana arriba, ahí va, ahí va, todo el tiempo, todo el tiempo sacamos, eso es, va a pilar, eso, cuando másミeds, dos, tres mancos, dos, tres, y uno, va, 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 va. que no es lo que tiene el disco, que se escuche en esa bala golpear todo el tiempo rebotando, una vez que termine la victoria se vuelve a pasar a los apresionales, desde cien de las instituciones uno de los jugadores, dos y dos. uno de los jugadores, dos y tres, una vez, otra vez, otra vez, otra vez esa es más claro, que no lo tengo ahí, como es que no me acatamos y dos, bagero, los jugadores ¡Listo! ¡Va a darle! ¡Va a darle! ¡Más como aquí! ¡Va a darle más como la salida! ¡Bien! ¡Vamos tiempo remontando! ¡Eso es! ¡Va a ir! ¡Bien! ¡Va a ir a la bautiza ya acá! ¡Y vas a hacer frutada! ¡Vayamos por todos lados! ¡Bien! ¡No es! ¡Y un poco de la pierna! ¡Eso es! ¡Y un poco de la pierna! ¡Ahí va! ¡Va a ir! ¡Paso! 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 ¡ voy a hacer y 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 Gracias.